Tenemos en línea a Ailén Lascano Micaz, es una gran referente que tiene todo Río Negro y la Patagonia de aguas heladas y que ha batido un récord hace unas semanitas y si todavía la tenemos ahí. ¿Me escuchás Ailén? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, a ver, uno desde acá, si bien estamos en lugares de aguas frías, no deja de sorprenderse cuando agarra la nota y dice 114 kilómetros de nado sin traje, más de 17 horas por el Río Negro. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Un desafío de larga distancia donde la temperatura del agua estuvo entre 18 y 20 grados. Yo te quería preguntar, ¿cómo surge este desafío? Porque sabemos de las competencias y hasta competencias mundiales que has participado, pero bueno, ¿cómo surge esta idea de surcar precisamente el río de tu provincia y llegar hasta tu casa, no? Básicamente. Surgió el año pasado cuando, bueno, terminó el invierno y no tenía ningún objetivo para entrenar porque todas las competencias internacionales de calendario helado estaban suspendidas o canceladas y, bueno, pensando en el peor de los escenarios y no podía ni siquiera viajar y quedarme en mi ciudad, digo, bueno, tengo este nado que está pendiente hace un par de años y pues esa es la oportunidad para entrenar para eso. ¿Y por qué sin traje de neopren? En realidad a mí, en lo personal, no me gusta usar el traje y además en estos desafíos que por ahí se hacen a nivel mundial, como regla, no se utiliza el traje porque te da una especie de asistencia, te da flotabilidad, te da protección térmica. ¿Sabías del récord? Imagino que sí, ¿no? Antes de tirarte al agua y decir, bueno, tengo que superar tantos kilómetros para batir el récord, ¿lo tenías muy presente? La verdad que no, para mí era hacer cenado, la verdad que había entrenado muchísimo, pero bueno, ahí era difícil y la verdad que lo único que tenía era momento a momento y de poder llegar. Y también hay algo muy particular, uno está acostumbrado acá en la Patagonia, decís, bueno, está lindo el día, hoy me meto un chapuzón, pero vos te largaste a nadar y nadaste durante toda la noche. Sí, salimos a las 10 y media de la noche, encima la particularidad de la ciudad de Viedma es que estamos a 30 kilómetros del mar, entonces cada 6 horas tenemos un cambio de corriente en el río, entonces tenía a las 10 y media de la noche o a las 5 de la mañana y las condiciones de salida a la noche eran muy buenas. Mientras escuchaba tu relato y pensaba, una disciplina con tantas particularidades, con la distancia, con las temperaturas con las cuales tenés que lidiar, en muy resumidas cuentas, si nos podés contar, ¿cómo es la preparación para este tipo de competiciones, tanto en lo físico como en lo mental? Para esta larga distancia fueron muchísimas horas en pileta, gimnasio unas 3 veces por semana y después también hice en el río, aguas abiertas y un día por semana un nado un poco más largo y bueno, también se entrenó la parte de la hidratación, cada 30 minutos yo entrenaba, sin asistirme de nada, me entregaron una boteza donde en 30, 40 segundos la terminaba y seguía. Todo eso se entrenó y después un poco más cerca del desafío empezaba a preparar la parte mental con una nadadora de Chile donde, bueno, tratábamos todas estas partes de los pensamientos y de lo que es lo mental del desafío. Y a eso justamente iba, ¿cómo estuvo la cabeza en esas últimas 2, 3 horas cuando veías el puente ahí a lo lejos y te ibas acercando a la meta? ¿Cómo se trabaja con eso? La verdad es que creo que fue muy clave haberlo trabajado con mi amiga, porque si bien las últimas 3 horas fueron complejas, en ningún momento mi cabeza estuvo como luchando, como pensando en abandonar o algo así, como que venía bien. Sí, las últimas 3 horas fueron las más difíciles, o sea, tenía como varias molestias, no sé, los hombros, las rodillas, los pulgares, tenía como malestares variados y bueno, también un poquito de frío, entonces era como que estaba medio, quería llegar. ¿Cómo es la semana posterior, teniendo en cuenta esto que decías, rodillas, hombros, pulgares y seguramente una pérdida en la masa muscular por semejante esfuerzo? Sí, la verdad que fue una semana que me recomendaron tanto el médico como mis entrenadores, que estuviera muy tranquila, la parte física que no hiciera actividad y que en la parte también del estrés, que no estuviera nerviosa, que estuviera lo más tranquila posible por todo lo que había atravesado. Los dolores, la verdad es que fue una semana que estuve muy bien, elongué y no me sentí mal, creo que los entrenamientos fueron los adecuados y eso se dio, o sea, ya el viernes quería volver a ir a nadar. Bueno, yo te quería consultar en relación a lo que se viene para vos en tu carrera profesional, sabemos que sos una competidora de carácter internacional, que te ha tocado representar en la Argentina en el extranjero, mi pregunta pasa por más por el lado de algún sueño que te quede por cumplir, algún objetivo, alguna competición en la cual quieras participar o algún curso de agua que digas, no puedo retirarme sin haber nadado ahí. Sí, bueno, tengo una lista de nadados pendientes. Imagino. Sí, sí, en la pandemia era como, bueno, anotaba, pedía lugares y anotaba. Era el momento para hacer listas. Tal cual, pero bueno, un sueño sería en la Antártida, con lo que es el agua helada, el sueño creo de muchos nadadores que hacemos aguas heladas y además teniendo la parte argentina, ahí es como que uno, ah, yo lo veo como, bueno, algún día quizás sea posible.